Bueno, vamos a hablar un poquito de polimorfismo. En general, la definición de polimorfismo es que es la capacidad que tiene un objeto para comportarse de diferentes formas, ya lo habíamos visto un poquito, en donde nosotros podemos hacer que un mismo objeto se comporte, es decir, tenga métodos diferentes ante diferentes situaciones. Vamos a tratar el polimorfismo un poquito más a fondo más adelante, ahorita me interesa ver otros detallitos y luego después ya retomamos el tema de polimorfismo. Sin embargo, viene el temario y por eso lo veo así. En ejemplo, tenemos un objeto triángulo y un objeto círculo y utilizan una variable ahí que puede acusar a ambos. ¿Qué pasó? No se ve. Ah, no se ve. Espérame entonces, déjeme retornar acá. Creo que no le di compartir pantalla, ¿verdad? No. A ver, ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? Aquí estoy. Voy a mostrar. ¿Ahora sí lo ven? Sí, lo vi. Ah, va, entonces. Ya. Entonces definíamos, ¿verdad? Que nosotros podríamos tener diferentes objetos apuntados por una misma referencia. Esto lo vuelvo a repetir, lo vamos a ver con más detalle más adelante, ahorita no se preocupen mucho por eso, porque hay dos temas antes que ver antes de llegarle directo a esto. Entonces, uno de ellos es la clase abstracta. Hasta ahorita nosotros tenemos, hemos hecho todo lo que se denomina clases concretas, pero existe otro tipo de clases que se denominan clases abstractas. Su definición es una clase en la que algunos de sus métodos están declarados, pero no están definidos. Es decir, sí está declarado el método, pero no dice qué hace, no dice cómo funciona. Es decir, que especifica el nombre, parámetros, tipo de retornos, pero no incluye código. Es decir, se define el método, sabemos que existe el método, pero no sabemos qué hace el método, porque todavía no está definido ese método. La sintaxis, ahora vamos a tener una palabra nueva que se llama abstract, y vamos a definir public abstract class, y luego ya el nombre de la clase. Para yo poder definir una clase abstracta, basta con ponerle la palabra abstract antes de clase. Pero no termina ahí la situación, porque definimos, en términos generales, una clase abstracta es aquella que por lo menos debe tener un método abstracto. Y entonces van a definir, y cómo genera un método abstracto. Igual con la palabra reservada abstract antes del valor de retorno. Va a ser public abstract, el valor de retorno y el nombre del método. Vean que este ya no termina con llaves, sino termina con punto y coma. Ningún método hasta el día de hoy había terminado así, siempre terminaba con llaves. Pero ahora, como este es un método abstracto, debe terminar con punto y coma. Entonces vamos a tener que ponerle la palabra abstract, y vamos a tener que ponerle punto y coma. Y con esto ya es un método abstracto, y al tener un método abstracto, pues la clase ya debe ser abstract. No puede haber una clase abstracta que no tenga un método abstracto, no tendría sentido, y al revés también. Un método abstracto no podría estar en una clase que no sea abstracta. Forzosamente debe ser abstracto. Como ejemplo tenemos aquí public abstract class figura, public abstract double area. Hasta ahorita nosotros hemos estado trabajando con triángulos, con círculos, con cuadrados, con todo, y lo habíamos hecho bien. Pero en realidad estaba bien hecho a la mitad. Nos faltaba esta parte de las clases abstractas. ¿Por qué? Porque en realidad cuando nosotros definimos que obtenga el celaria, pues el área se saca diferente de un triángulo, de un círculo, o de un cuadrado. Entonces este debería ser un método abstracto, que es los siguientes ejercicios que vamos a hacer. Un poquito más de teoría, dice aquí, para tomar en cuenta una clase puede tener métodos no abstractos. Es decir, una clase abstracta va a tener por lo menos un método abstracto, pero puede tener n cantidad de métodos que no sean abstractos, que sean normales, comunes y corrientes. Algo sumamente importante, no es posible crear objetos de una clase abstracta. Es decir, una vez que tú ya tienes una clase abstracta, no puedes crear objetos. En el caso de aquí, por ejemplo, yo no podría definir figura f igual a new figura. Me marcaría error. ¿Por qué? Porque una clase abstracta no me permite crear objetos. Dice aquí, las subclases de una clase abstracta están obligadas a sobreescribir los métodos abstractos. Sí, porque si yo no tengo la posibilidad de crear un objeto de la clase abstracta, lo único que me queda es heredarla. Pero al heredarla, pues forzosamente tengo o estoy obligado a sobreescribir esos métodos que no hacían nada, pero que ahora sí ya deben hacer algo, o en su defecto marcar la clase como abstracta también. Para decir, bueno, yo ahorita no la puedo definir, la manejo como abstracta y no me sirve para crear objetos. Siguiente parte, me pasará. Una clase abstracta puede tener constructores. Dice aquí, aunque no se pueden crear objetos de ella, o sea, no hay forma de crear objetos, pero esta sí puede, al ser heredada, ejecutar un constructor de la subclase, que también debe llamar al constructor de la clase padre. Es decir, este concepto no cambia, es exactamente igual y es exactamente el mismo de lo que nosotros hemos estado hablando los constructores. Lo único que vamos a tomar ahora en cuenta es que las clases pueden ser abstractas. Voy a mostrar ahorita un poquito de código para ver cómo es que funciona esa parte de las clases abstractas. Lo único que estamos haciendo es incrementar lo que ya sabíamos. Hasta ahorita ya sabíamos crear objetos, crear clases, crear métodos, todo eso ya estaba. Ya hablábamos de los constructores, ahora lo que estamos agregando es un concepto un poquito nuevo, donde tenemos un tipo de clase un poquito diferente, porque ya es una clase que se denomina clase abstracta, que me permite definir mejor los objetos, no estar inventando cosas como la vez pasada. Voy a agarrar, por ejemplo, el de Borrame6, creo que es uno de los que tenemos de ejemplo. Voy a crear una nueva clase. Voy a crear la clase figura. Yo tengo la clase figura. Yo aquí podría definir, por ejemplo, que la figura puede tener un nombre. Private string nombre. Todas las figuras pueden tener un nombre. Se llama cuadrado, se llama triángulo, se llama rectángulo, o se llama de cualquier forma, pero debe tener un nombre. Al tener eso, yo también puedo definir aquí el método get. Entonces voy a definir aquí public string getNombre que me retorne el nombre. Hasta ahí no hay ningún problema. El problema se va a presentar cuando yo tenga aquí, por ejemplo, a todas las figuras se le puede sacar el perímetro y se le puede sacar el área. Ah, entonces voy a definir un método perímetro y área. Pero recordemos lo siguiente. A todas las figuras se le puede sacar el perímetro y el área, pero no se le saca de la misma forma. Es decir, la fórmula para sacar el perímetro y el área en un rectángulo es diferente al círculo. Entonces, yo no puedo definir cómo sacar el área todavía, porque estoy hablando de cualquier figura. Mira, entonces lo que tendría que hacer es definir aquí public abstract doble getPerimetro, porque se supone que a todas las figuras se le puede obtener el perímetro, pero no sé cómo. Entonces, aquí lo tengo que marcar como abstract y terminar con punto y coma. Y con esto yo ya tengo un método abstracto. Ahora, ojo, porque la clase me marcó error. ¿Por qué me marcó error? Pues porque yo tengo un método abstracto. Y si yo tengo un método abstracto, forzosamente la clase debe ser abstracta. y ya no me marca error. Entonces, esta figura sabe que tiene, se puede obtener el perímetro, pero no sabe cómo, porque no sabemos si es un círculo, si es un cuadrado, si es un rectángulo. Igual puedo obtener el área. Pero como abstracta. ¿Por qué? Porque en realidad, en este punto, yo todavía no sé cómo sacar el área, porque no estoy hablando de un círculo, no estoy hablando de un cuadrado, estoy hablando de cualquier figura. Y utilizan fórmulas diferentes para obtener los valores. Entonces, ya tengo esta, voy a generar el test. Genero el main. Y si yo quiero generar un objeto de tipo figura, no se va a poder. De hecho, si observan, si alcanzan a ver, revisen cómo cambia el ícono del archivo. El de una clase normal, común y corriente, tiene colores. El de figura, al ser abstracta, no tiene colores. Está como en blanco. Eso significa que este objeto, o este elemento, no es un elemento concreto, y no me sirve para crear objetos. Si yo hago eso, figura, F, igual a new figura, esto me va a decir que no se puede. Y si veo por qué no se puede, me va a decir ahí, la figura, la clase figura es abstracta, y no se puede instanciar, porque no sirve para crear instancias, como ya habíamos visto en la parte de teoría. Entonces, solamente nos deja una opción, que este sea heredado. Entonces, voy a heredar la figura, la clase figura. Te voy a dejar aquí. Ahora sí voy a decir cuadrado. Ya estoy hablando de cuadrado. Este cuadrado va a heredar las características de figura. Y me marca un error aquí. ¿Por qué? Porque me dice que cuadrado no es abstracto. Y al no ser abstracto, no debería tener métodos abstractos. Sin embargo, tiene dos métodos abstractos. El de getPerymetro y el de getArea. Ambos son abstractos, porque los está heredando desde aquí, y aquí son abstractos. Entonces, si yo no quiero que me marque error aquí, yo puedo definir aquí como abstract, y no pasa nada. Pero, el problema va a ser que no voy a poder crear cuadrados. Cuando yo diga cuadrado sea igual a un cuadrado, pues no se puede, porque es una clase abstracta. Entonces, lo que tengo que hacer, en lugar de hacer esto, sería definir los métodos que ya eran abstractos, y los voy a sobreescribir para que ya no sean abstractos. Entonces, voy a definir aquí public, ya sin el abstract, double, getPerymetro. Ahorita que retorne cero, ahorita está mal el valor, pero vamos a ver para que ya no me marque error. Public, double, getArea, retorne cero. Y, ¿se llama getArea o no se llama getArea? Luego escribo, ya ven que escribo medio raro. No me falta. Ahí le puso mal el perímetro. Aquí está mal exactamente. Por eso le di acá. GetPerymetro. Aquí me falta un r. Ahí está. Vean que ahora, ya no me marca error, porque ya la clase ya sobreescribió esto. Eso significaba que no hacía nada en la clase figura, pero aquí ya hace algo. Ahora, vamos a completar un poquito el ejercicio, porque, pues, ¿cómo se saca el perímetro de un cuadrado? Ocupo el lado. Entonces, aquí voy a definir una clase común y corriente. Debe tener también atributos. Private, double, lado. Que es lo único que necesito. Entonces, voy a generar el constructor. Voy a generar aquí public, cuadrado, que reciba un double, que sería el lado. Y this.lado va a ser igual al lado. Para poder asignarse. Y una vez que ya se asignó, pues entonces, ¿cómo saco el perímetro? Pues va a ser lado por cuatro. Y el área va a ser lado por lado. Y con eso ya tengo esta parte. Si yo ya me voy a test figuras y creo un cuadrado, cuadrado C igual a new cuadrado, el cual tiene un lado de dos. entonces va a tener un perímetro de C.getPerimetro y va a tener un área de C.getArea. Si lo ejecuto, me dice que el perímetro y el área déjame que esto corra, va a ser el perímetro es de cuatro y el área es de ocho. Entonces, falta algo más que ver aquí. Si nosotros vemos aquí cuadrado, ya tenemos aquí un constructor, ya tenemos el perímetro, ya tenemos el área, ya están sobrescritos. Recordemos que aquí por recomendaciones arroba override para a la hora de leerlo saber que esto está sobrescrito. Pero recordemos que no es obligatorio porque ya vieron que funciona aunque no lo tengas. Ahora, ¿qué pasa con en este caso que la figura tenía nombre? Pues tengo el getNombre, pero aquí voy a crear el constructor para que reciba el nombre. Entonces voy a definir aquí public figura que reciba el nombre idis.nombre igual a nombre. Ahora, esto me va a marcar un error en cuadrado. ¿Por qué? Porque no estoy mandando llamar al constructor de forma correcta. Entonces ahora voy a definir aquí que también reciba el nombre. String nombre Y aquí ahora lo que voy a hacer es llamar a super al constructor de la clase padre y mandarle el nombre. Y con esto ya tendría este ya podría mandar llamar el constructor de figura que es una clase que en esta parte es normal, común y corriente. Lo único que cambiaba es que tiene dos métodos abstractos porque todavía no sabíamos cómo funcionaba y luego regreso por acá y aquí me falta el nombre. Entonces se va a llamar cuadrado 1. Y con eso ya tengo todo el concepto. Ahora ya podría también yo definir aquí el nombre. n de nombre es igual a más c.getNombre y ya tendría el nombre, ya tendría el perímetro y ya tendría el área. Si yo quisiera crear ahora un triángulo entonces lo que voy a hacer es public class triángulo extends figura porque ya porque pertenece a una figura geométrica a una figura de las de aquí que ya tiene nombre y que ya tiene get perímetro y que ya tiene get área pero no sabe cómo hacerlos hasta que tú definas que vas a querer un triángulo ya vas a definir para el triángulo ocupo la base ocupo la altura voy a crear a lo mejor un triángulo equilátero voy a crear un triángulo escaleno o voy a crear un círculo y ya en ese sentido al hacer el extends de figura pues tú ya puedes definir cómo es que va a trabajar ese elemento. Hasta ahí ¿Alguna duda? Todo bien. ¿Sí se entiende? Sí. Sí. Entonces nomás lo que sería el método abstracto sería para llamar métodos nomás únicamente serviría para eso. Sirve para definir los métodos pero cuando no sabes cómo operan cómo funcionan porque no estás en condiciones en un caso muy típico pues es ese ¿no? pero podrías estar en otras circunstancias iguales por ejemplo tú puedes crear a lo mejor una clase repartidor pero no trabaja igual o sea no entregan los mismos valores o no entregan de la misma forma los de DHL los de estafeta o los de en este caso cualquier otra paquetería entonces tú vas a crear un objeto repartidor y lo que es común como el nombre esto y aquello sí pero los los conceptos de entrega como son diferentes esos los dejas como abstractos y cuando ya tú digas ah yo quiero hacer la clase repartidor de DHL ah entonces va a heredar de repartidor y ahora sí tengo que decirle cómo es que trabaja esa parte porque antes yo no lo puedo hacer no sé cómo funciona yo entendí sí está bien entonces voy por acá y vamos a ver otra cosita aquí esto es todo lo que tenemos que ver con clase abstracta no es un tema muy complejo lo único que tenemos que hacer es ponerle abstract pero lo que siempre se les olvida y les recomiendo que se lo vayan aprendiendo es las definiciones es decir qué es una clase abstracta pues una clase abstracta es aquella que por lo menos tiene un método abstracto qué es un método abstracto es un método que existe pero que no se sabe qué hace o que carece de su implementación porque no sabemos qué hace eso es muy importante ahora vamos a hablar de interfaces las interfaces es un conjunto de métodos y constantes públicas una interfase es similar a una clase abstracta pero llevada al límite donde por regla todos sus métodos son abstractos no hay más todos los métodos deben ser forzosamente abstractos a diferencia de la clase abstracta por ejemplo yo definía aquí en el ejercicio cuando definí la clase figura ¿dónde anda? aquí que el nombre por ejemplo que está aquí pues tiene un método normal común y corriente que no es abstracto y tiene un atributo normal que no es una constante y tiene un constructor que es para una clase común y corriente esto no podría estar en una interfaz porque por definición dice aquí una interfaz todos sus métodos son abstractos y dice ¿cuál es su finalidad? su finalidad es definir el formato que deben tener los métodos que ya deben implementar imagínate que tú estás trabajando como lo estamos haciendo ahorita a distancia con un equipo de trabajo donde pues hay personas que están trabajando en China hay otros que están trabajando en Europa hay otros que están trabajando en otros lugares y pues tienen que ponerse de acuerdo a ver pues la aplicación que tú estás haciendo el fragmento de la aplicación que tú estás haciendo debe cuadrar o debe embonar con la que están haciendo los demás entonces para que esto suceda se crean las interfaces en la interfaz se define cuáles son los métodos cómo se llaman los métodos cómo recibe los valores los métodos y cómo es que va a haber el valor de retorno de ese método entonces ya no puedes inventar así que esa interfaz se reparte entre todos y todos trabajan sobre el mismo elemento cuando yo quiera invocar uno de los métodos que está haciendo el que está trabajando en Europa yo no me voy a preocupar porque yo ya sé cómo se llama yo ya sé qué parámetros recibe y yo ya sé qué valores me va a regresar porque debe utilizar la interfaz si no utilizamos interfaces cada quien le pone los nombres que se le pega la gana y eso genera errores su sintaxis ahora ojo y esto es muy importante dice public interface ya no lleva la palabra class public interface nombre de la interfaz en ningún momento lleva class y luego como de entrada todos sus métodos son abstractos ya ni siquiera ocupamos ponerle la palabra abstract solamente poner public el tipo el método y los argumentos como ejemplo aquí tenemos public interface operaciones public bot rotar public string serializar pero no aparece la palabra abstract sabemos que son abstractos pero no llevan la palabra abstract ¿por qué no llevan la palabra abstract? porque están utilizando interface y al utilizar interface pues ya se entiende que todo lo que va a tener adentro son métodos abstractos dice aquí para tomar en cuenta todos los métodos definidos en interface son públicos y abstractos no tendría sentido poner privados ¿sí? porque entonces si tú tienes un método privado pues no se va a poder acceder fuera de la interfaz o sea no tendría sentido en una interfaz es posible definir constantes o sea ya vemos definidos que pueden definir constantes pero no variables una interfaz no es una clase y esto es muy importante es si lo ven ustedes y lo buscan en internet van a decir que es un tipo especial de clase pero en general no es una clase y entonces ¿y entonces qué es? pues es una interfaz o sea así se define ahora vamos a aprender otra palabra nueva cuando tú utilizas interfaz ya no utilizamos la palabra extends utilizamos la palabra implement implement nos permite utilizar todos esos elementos o todos esos métodos que ya estaban definidos en la en la en la interfaz y aquí lo tendríamos forzosamente que implementar es decir definir cómo se ha funcionado de lo contrario sería lo mismo podrías poner abstract o podrías poner interface para que no te marque error pero pues no creo que tenga mucho sentido dice aquí toda clase que implementa una interfaz está obligada a definir todos los métodos de no ser así deberá ser una clase abstracta es decir si tú todavía no lo puedes definir hay que poner una clase abstracta y una clase puede implementar más de una interfaz como al final de cuentas una interfaz no es una clase tú puedes utilizar todas las las implementaciones que tú quieras solamente puedes tener una una extends pero en implements puede haber todos los que tú quieras y entonces mucha gente dice que lo que hace entonces es definir como como la herencia múltiple y en realidad no es así porque solamente es como una plantilla no es realmente una clase como tal dice que una clase puede heredar una clase y al mismo tiempo implementar una o más interfaces todas las que necesites y una interfaz puede heredar a otras interfaces también ¿vale? voy a definir aquí por ejemplo imaginemos que voy a crear ahora aquí una nueva clase que se va a llamar este tridimensional pero en vez de class va a ser una interfaz interface entonces quito la palabra class y genero interface ojo porque en cuanto lo guardo vean como cambia el icono este de aquí es uno parecido al de la clase normal pero está en blanco y este no este le aparece como un link nada más esto significa que esto es una interfaz obviamente si de una clase abstracta no podríamos crear objetos pues mucho menos vamos a poder crear objetos de una interfaz o sea yo no podría poner tridimensional t igual a una tridimensional en ningún momento entonces ahora pero que para que me sirve ah pues yo sé que todos los elementos tridimensionales deberían tener volumen entonces voy a definir aquí public double get volumen puede llevar recuerden este de aquí puede llevar por ejemplo link x coma y si así lo necesitas pero pues yo aquí lo voy a dejar así para que no porque el get volumen no lo va a obtener a través de aquí entonces ya tengo lo aquí yo voy a definir como sería todo lo tridimensional y voy a poner todos los métodos que debería llevar un elemento que quisiera ser tridimensional o sea puede ser volumen puede ser altura puede ser lo que tú quieras si todo lo que defina un elemento tridimensional entonces yo llego a regreso a cuadrado si yo este cuadrado quisiera que también perteneciera al elemento al elemento tridimensional entonces lo que tendría que hacer aquí es decirle implement tridimensional y con eso hago que esta clase cuadrado agarre la plantilla de tridimensional y agarre este método de volumen aquí me está marcando error porque no lo he implementado entonces tendría que implementarlo tendría que decirle aquí public doble get volumen y definir cómo es que este volumen opera entonces voy a ponerle aquí return pues lado por lado por lado ¿vale? aquí este se fijan este me dice agrega el override pero en realidad pues no hay errores aquí yo podría agregar aquí el override ¿vale? y ya tendría yo los tres métodos tanto perímetro como área como volumen el detalle aquí es lo siguiente cuadrado como tal hereda de figura pero implementa a tridimensional es decir es una figura que utiliza la plantilla de tridimensional entonces aquí en figura yo ya podría poner aquí el volumen es igual a c punto get volumen y con esto entonces ya te podría utilizar tanto clases abstractas como interfaces voy a correr el detest de figura y vean cómo tengo el nombre el perímetro el área y el volumen y con eso es bien simple trabajar porque vuelvo a repetir si dentro de otro lugar a lo mejor en Europa alguien necesita que las figuras utilicen los elementos tridimensionales él sabe que siempre se va a llamar get volumen no lo puedes cambiar porque tiene al utilizar aquí implement tridimensional forzosamente debe llamarse get volumen y si yo aquí por ejemplo hago otra por ejemplo aquí voy a poner aquí una clase que se va a llamar operaciones y aquí en vez de clase pongo interface ah pues entonces vamos a definir todas las operaciones que podemos hacer y que todos vamos a conocer ah entonces aquí voy a definir public int sumar ah sale que recibe un entero x y un entero y y luego va a haber otra public este que se va a llamar algo va a regresar un flotante y va a tener como valor de entrada un doble entonces va a ser doble de listo ah pues resulta que tú ocupas aquí en tu cuadrado las operaciones ah entonces le vas a poner aquí coma operaciones y ya está pero aquí si tú quieres colocarla vas a poner aquí public este voy a hacer el de suma el de aquí el de sumar que es un entero y recibe x y y aquí le voy a poner public int sumar int x int y entonces voy a poner aquí return x más y si en algún momento alguien se equivoca y aquí le pone por ejemplo así pues esto va a decir este te va a seguir marcando error ¿por qué? porque no has utilizado el método correcto así es que no puedes equivocarte forzosamente debe llamarse sumar y ¿por qué? porque al final de cuentas otra persona que esté haciendo el otro fragmento de código cuando requiera las operaciones sabe cómo se llaman y saben qué valores van a tener que mandar y qué valor te va a regresar entonces las interfaces son un elemento sumamente importante a la hora de programar para que todos tengamos el mismo concepto y las mismas formas de trabajo no se te ocurran nombres raros ni quieras ponerle cosas extrañas forzosamente debe llamarse así no se dieron cuenta pero le puedes dar clic aquí y decirle aquí implementar los métodos abstractos y aquí está el de algo forzosamente se debe llamar así return por ejemplo 1.0f y ya no me marca error y todos felices y contentos pero al utilizar operaciones forzosamente estos dos se deben llamar así no puedes llamarlos de otra forma no pueden recibir otros valores tienen que recibir exactamente esta lista de argumentos y no pueden cambiar su valor de retorno tienen que ser esos entonces esa es la parte inicial digamos de lo que vamos a ver con este polimorfismo falta otra segunda sesión que voy a hacer para explicar un poquito más a detalle eso pero ahorita no quiero que se hagan bolas quiero que entiendan dos cosas clases abstractas e interfaces así que pregunto ¿hay alguna duda sobre esos dos temas que acabo de mostrar ahorita? no no ok voy a ver que más que más conviene poner interface o 2 5 5